Hola, buenas tardes. Sí, a ver si nos separamos bien, lo más que podamos, por el tema también de la seguridad entre nosotros, y porque también se están sacando fotos, se está filmando, entonces respetemos las reglas de seguridad. Si no se pueden separar, se pueden sentar acá adelante quizás. Aparte vamos a hacer una foto que me están pidiendo de prensa de la cámara, que todos tengamos los barbijos en esa foto. ¿Diputado? ¿Le tomo la temperatura? Sí. Gracias. Gracias. Bueno, acá me informa el secretario que tenemos el quórum que se requiere para poder comenzar a sesionar en esta comisión de peticiones, poderes y reglamento. Así que, bueno, damos inicio a esta sesión de comisión. En primer lugar, quisiera comentarles que han sucedido una serie de reemplazos en la integración de la comisión. El presidente de la Cámara de Diputados ha designado como vicepresidenta primera a la diputada María Mercedes Jouri, que se encuentra aquí, en reemplazo de la diputada Karina Banfi. Ya está hecho por resolución del presidente, así que simplemente se lo quería informar. Así como también a la diputada María Soledad Carrizo, en reemplazo de la diputada Josefina Mendoza. Por otra parte, y bueno, dada la situación que estamos viviendo, y porque, bueno, la comisión tenía que realizar esta sesión para tratar este proyecto de protocolo, y como había varios diputados que no podían llegar por la distancia en la que se encuentran de la capital federal también, hubieron una serie de renuncias que se presentaron y por resolución de la presidencia también, estos diputados han sido reemplazados. En este caso, se designó a la diputada Mara Brower, en reemplazo de la diputada Graciela María Caselles, que se encuentra aquí, Mara, y a la diputada Verónica Caliba, en reemplazo del diputado Ricardo Daniel Daibes. ¿Dónde está Verónica? Allá está Verónica. Al diputado Federico Fagioli, en reemplazo de la diputada Silvana Micaela Ginocchio. Allí está Federico. La diputada Mónica Macha, en reemplazo de la diputada Melina De Luz. Al diputado Germán Martínez, en reemplazo de la diputada Estela Hernández. Ah, el diputado Germán está en este momento en la comisión de modernización. Y la diputada Cecilia Moró, en reemplazo del diputado Danilo Flores. Así que también se los informo porque ya fueron designados por resolución de presidencia. Bueno, atento que vamos a tratar un tema que es muy técnico. Me refiero al proyecto de protocolo que en este momento están tratando en la comisión de modernización. Era mi interés de invitar a la diputada Daniela Vilar y al secretario de la presidencia, Juan Manuel Chepi, para que ellos también nos acompañaran en esta reunión y de esa manera nos vayan desandando en los distintos artículos y en las cuestiones que son muy técnicas, que nos explicaran. Porque, bueno, vienen ya sesionando hace más de tres horas en la comisión de modernización y tratando exhaustivamente cada punto del protocolo, pero todavía están sesionando. Así que pongo a consideración de todos ustedes la posibilidad de pasar a un cuarto intermedio, si les parece, hasta las horas 18 más o menos. Y a partir de ahí volver a encontrarnos aquí en la sala para continuar esta sesión de comisión. Lo pongo a consideración de todos ustedes. Bueno, entonces nos encontramos aquí a las 18 horas, si les parece. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Continuamos entonces con la reunión de comisión de peticiones, poderes y reglamento. Habíamos pasado un cuarto intermedio porque estábamos esperando que la comisión de modernización terminara de elaborar este protocolo de funcionamiento parlamentario remoto para que nosotros desde la comisión de peticiones pudiéramos darle tratamiento y ponerlo a consideración de los miembros integrantes de la comisión para su discusión y posterior tratamiento y aprobación. Antes de comenzar, me olvidé de comentarles que también hubo una resolución de presidencia que reemplazó a uno de los integrantes de la comisión, el diputado Antonio José Carambia, por el señor diputado José Luis Ramón, que también acá está presente. Me había faltado ese reemplazo, comunicárselos. Y bueno, en primer término, y ya teniendo en mis manos este protocolo de funcionamiento parlamentario remoto que ha sido elaborado por la comisión de modernización y que hace apenas unos minutos nos ha notificado el presidente de la Cámara de Diputados acompañándolo con esta nota y comentándonos aquí en la nota que ha sido aprobado por unanimidad en la reunión de comisión que terminó hace un ratito. Quiero, bueno, quiero en primer lugar pedir un aplauso por todos los integrantes de la comisión de modernización porque realmente si lo fueron siguiendo han hecho un trabajo muy importante desde el día de ayer comenzando la reunión con muchas horas de trabajo y con todo un equipo técnico apoyándolos para lograr tener este protocolo que nosotros ahora vamos a tratar en esta comisión de peticiones. Y lo más importante, creo yo que ha sido aprobado y discutido por cada uno de los integrantes y han llegado por unanimidad, digamos, han coincidido en aprobarlo en estos términos. Así que para mí las felicitaciones a todo el equipo de la comisión. Y bueno, creo que es un paso muy importante que nos estaba faltando. Veníamos trabajando con un congreso abierto, con reuniones informativas, donde la presidencia ha posibilitado que más de 20 funcionarios entre ministros y secretarios tuvieran la posibilidad de, digamos, de estar presentes en las distintas comisiones y nosotros los diputados poder hacerles preguntas, poder comentar los problemas que cada uno observaba en cada uno de los territorios a los cuales representa. Y creo yo que estaba faltando esto que ahora sí tenemos en nuestras manos y tenemos la posibilidad de discutir, que es este protocolo que va a permitir que también tengamos sesiones remotas y que podamos en esas sesiones con absoluta tranquilidad, con poder tener la tranquilidad, la transparencia que se necesita para verificar un quórum, para poder debatir con tranquilidad y para que se puedan aprobar leyes. Entonces, creo yo que hemos dado un gran paso y hemos estado a la altura de las circunstancias porque hay toda una sociedad que está esperando que el Congreso también, en este sentido de respuesta, y pueda sesionar de manera remota, respetando fundamentalmente el aislamiento social, preventivo y obligatorio que ha impuesto el Presidente para proteger a los argentinos y también respetando las normas que se han impuesto desde la Organización Mundial de la Salud. Creo que es muy importante el paso que se ha dado hoy, así que mis felicitaciones es para todos y, bueno, vamos a poner a consideración de todos ustedes este protocolo. Yo no sé si han... Sí, tiene la palabra la Diputada Lospenato. Muy buenas tardes, gracias Presidenta. Bueno, tengo el honor de ser la Vicepresidenta de la Comisión de Modernización y efectivamente la Presidenta Daniela Vilar ha jugado un rol central en este logro, creo que acompañado por todas las fuerzas políticas y quería señalizar dos o tres cosas de cómo llegamos hasta acá. La primera es reafirmar que todos los miembros de este Congreso siempre tenemos la disposición de sesionar, de eso no cabe ninguna duda. En todo caso, hubo un debate sobre cuál era la mejor forma de hacerla en esta circunstancia, pero que todos tuvimos esa disposición. Creo que el Presidente Massa tuvo la habilidad de conseguir un consenso que construyó con todas las fuerzas políticas en la última reunión de la labor parlamentaria y que tuvo que ver con la generación también de un proceso de confianza en este tiempo en el que el Congreso fue probando una herramienta a través del sistema que estamos utilizando para las reuniones informativas remotas de los distintos ministros del Poder Ejecutivo Nacional que efectivamente han sido muchísimas reuniones, muy ricas las que hemos tenido y que nos permitieron esto, este ejercicio, esta Cámara no tenía, como otros parlamentos del mundo, que pudieron más rápidamente adaptarse a esta situación porque tenían sistemas remotos, nosotros teníamos todos los sistemas presenciales. Tanto es así que recordábamos que la firma digital fue establecida en este Congreso por la resolución presidencial 944 del año 2013 y sin embargo ningún legislador había registrado su firma digitalmente, digo, haciéndome a culpa, yo tengo varios años de legisladora y nunca lo había hecho, hasta que las circunstancias nos apuran, digamos, uno está acostumbrado a la presencialidad, así que creo que este tiempo, este mes de trabajo a través de las plataformas también nos fueron generando la práctica y la confianza para ver cómo desempeñarnos de esta nueva forma y eso ayudó. Nosotros desde Juntos por el Cambio planteamos desde el primer día que creíamos que se podía sesionar presencialmente, seguimos creyendo que es posible sesionar presencialmente, pero eso requiere, es cierto, encontrar otro lugar, garantizar el traslado en épocas en que están suspendidos todos los vuelos y también implican para algunos legisladores que en sus provincias tienen restricciones especiales de cuarentenas cuando se desplazan de sus provincias. Sumado a que hay legisladores que efectivamente de nuestro propio interbloque y de todos los bloques tienen condiciones de riesgo, condiciones de salud preexistentes, son mayores de 60 años, entonces entendimos que esta es una herramienta que también nos habilita nuestro reglamento. Y entendimos que nuestro reglamento nos habilita esta herramienta a través de la interpretación del artículo 14 que ya preveía que en caso de que no se pudiera sesionar en el recinto se lo hiciera en otro lugar y nosotros estamos definiendo ahora con este protocolo el entorno remoto como ese otro lugar donde se va a constituir el cuerpo en sesión. Y también, como decía, esto claramente es producto de ese acuerdo político, de ese trabajo que hicieron todos los jefes de bloque, cuatro horas y media duró la última reunión, yo lo quiero destacar porque no sé cuántas veces hay una reunión de labor tan larga, me parece en cuatro años que estuve creo que fue la reunión de labor más larga que me tocó presenciar y el primer acuerdo al que se alcanzó es que este protocolo es un protocolo temporal, es un protocolo en principio por 30 días, prorrogable con, hoy definimos el consenso de la labor parlamentaria, mientras dure, por supuesto, el aislamiento social y preventivo, ojalá eso se resolviera en una semana, nadie piensa hoy que es un escenario posible, pero si en una semana se resolviera estaríamos todos nuevamente trabajando habitualmente de manera presencial. Pero es un protocolo temporal y yo creo que eso es muy bueno, es muy bueno porque nos va a servir para probar esta herramienta y en un futuro trabajar en esta comisión de peticiones, poderes y reglamento, una reforma al reglamento para empezar a incorporar, tal vez en un primer paso en las comisiones, las sesiones telemáticas, lo que a todas luces nos facilitaría, sobre todo a los diputados del interior, estar más tiempo en sus provincias, no tener que viajar a veces solamente por una reunión de una comisión y reducir la huella de carbono de cada uno de nosotros, de los desplazamientos y un montón de beneficios que sin duda tendría en el futuro. Y esta es una buena oportunidad de probar que el sistema es sólido, que lo podemos utilizar, va a requerir un aprendizaje, estamos todos entendiendo, estamos todos cargándonos el VPN, todos sacando la firma digital, esto va a tener una curva de aprendizaje, pero creo que lo podemos transitar. El segundo gran acuerdo de la labor, además de la temporalidad, tuvo que ver con que este protocolo se va a votar para estar incorporado en la primera sesión que sea convocada de manera virtual como primer punto del orden del día y se lo va a hacer respetando con tres cuartas partes de los miembros como un apartamiento del reglamento, porque justamente este es un protocolo que adapta las reglas del reglamento sin modificarlas, las adapta al entorno digital. Y decíamos en esa reunión de labor que esto es muy importante, porque después de que hay alguna duda sobre si se puede convocar o no, algunos siguen teniendo esa duda, pero después de que tres cuartas partes de la Cámara convaliden con su voto este protocolo, no habrá ninguna duda jurídica de que la voluntad del Congreso estuvo expresada, expresada, y de ahí para adelante la seguridad jurídica que le vamos a dar a cada norma que nosotros votemos con esta plataforma telemática. Entonces me parece que esos fueron dos acuerdos muy importantes de la labor parlamentaria, que sé que todos conocen, está en la versión taquigráfica larga para leer, pero de la reunión de labor, pero que fueron la base que permitieron el acuerdo político por el cual destacando realmente el trabajo incansable de la Presidenta de la Comisión de Modernización, a la que le voy a dar la palabra, o a usted le devuelvo, para que ella explique el protocolo, pero me parecía que estas consideraciones previas era necesaria compartirlas con los miembros de peticiones para que supieran que este trabajo es fruto, además de la expertise técnica de todos los que colaboramos con él, de un acuerdo político muy amplio, que es el que se alcanzó en la labor parlamentaria, y me parece que eso hay que celebrarlo. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Diputada Silvia Lospelanto. Sí, es cierto, y comparto plenamente las apreciaciones que ha hecho. Yo creo que ya sin saber que iba a suceder todo esto que estamos viviendo, nuestro Presidente Alberto Fernández, el día que dio su discurso de apertura de las sesiones ordinarias, habló de la solidaridad y le dedicó un tiempo importante en su discurso, y yo creo que también en estos tiempos que corren, ser solidario es también buscar los consensos necesarios para lograr llegar a esos acuerdos que nos permitan poder seguir trabajando en el poder legislativo, pero también para brindarle al Ejecutivo las herramientas que necesitan y poder resolver de la mejor manera posible todo esto que está sucediendo. Así que bueno, le quiero dar la palabra a la Presidenta de la Comisión de Modernización que muy gentilmente nos está acompañando y nos gustaría escucharla. Muchas gracias, Presidenta, a las autoridades de la Comisión, a los y las miembros y miembras de esta Comisión, por permitirnos participar y comentar un poco respecto del trabajo que estuvimos haciendo realmente fue vertiginoso en estos días desde que se constituyó la Comisión Especial de Modernización. Primero aclarar que fue una comisión que se constituyó de manera remota, digamos, fue desde el momento en que nos reunimos ya empezamos a transitar una forma de trabajar absolutamente distinta y nueva, novedosa, respecto de la que veníamos acostumbrados y acostumbradas a llevar adelante. En segundo lugar... ¿Puedo hablar? Se me cae. Tenemos el distanciamiento social. En segundo lugar, me parece muy importante resaltar el espíritu del trabajo que se llevó adelante desde la Comisión. Fue un trabajo absolutamente colaborativo, absolutamente participativo y de cocreación de este protocolo. Y no me parece menor esto en dos sentidos. Primero, en un primer sentido que era el que quizás las y los que... Bueno, acá está la diputada Martínez que también tiene expertise en el tema, mucho tiempo trabajando. En aquel mundo que sucedía en diciembre cuando definimos participar de la... En ese otro país, cuando definimos participar de la Comisión de Modernización, entendíamos que queríamos trabajar en esa comisión desde una mirada, desde un paradigma que nosotros denominamos, nosotros no, muchos teóricos, que tenemos un paradigma de gobierno abierto, que tiene que ver con tres parámetros importantísimos, que es el de la participación, la colaboración y la transparencia. Y enmarcados en ese paradigma para pensar en cocrear políticas públicas desde ese paradigma de gestión pública, es que empezamos o entendíamos ese trabajo desde la Comisión. Eso, luego, con el acontecer y el contexto en el que hoy estamos viviendo y que es absolutamente crítico, y que ese es un punto de partida en el que todos y todas coincidimos, digamos, estamos atravesando por una situación muy compleja y excepcional, que no solamente está atravesando nuestro país y nuestra ciudadanía, sino es una situación compleja a nivel global, es una situación excepcional a nivel global, que requiere entonces medidas excepcionales. Y esa medida, primer medida, matriz excepcional que estamos viviendo en nuestro país, tiene que ver con la definición del Presidente, del Poder Ejecutivo, de llevar adelante esta medida de emergencia, esta definición de emergencia sanitaria a partir del decreto del 297-2020 y de definir esta cuarentena o este aislamiento social obligatorio. Entonces, en ese contexto, sumadas esas dos perspectivas, es que encaramos el trabajo desde esta comisión. Con un espíritu, insisto, absolutamente colaborativo, porque entendemos que esta excepcionalidad requería también medidas excepcionales y formas de trabajo excepcionales. Y acá me parece, más allá de explicarles el protocolo, que estamos entre diputados y diputadas, representantes y dirigentes y dirigentas de sus provincias, estoy segura y absolutamente en la certeza que ninguno de nosotros va a ser un desafío tan complejo poder transitar el uso de esta herramienta. De hecho, ya lo venimos haciendo, compartimos una cantidad inédita de ministros que pasaron por las sesiones informativas que tuvimos hasta ahora, más de 15 o 16 reuniones, por ahí está el equipo de modernización que nos puede indicar. Participamos más de 200 diputados y diputadas tomando la palabra de estas comisiones, con lo cual efectivamente ya estamos transitando el uso de esa herramienta de manera exitosa, para ninguno y ninguna de nosotros en este momento eso es un impedimento, poder acceder a eso. Pero sí me parece importante entender o partir desde un punto que, así como es lógico que desde una mirada analógica o desde una perspectiva analógica a lo digital, de cierto temor. Ninguno de nosotros, ni nosotras, ni siquiera los más y las más jóvenes somos nativos digitales. Digo, yo no terminé la secundaria con un celular, seguramente muchos de sus hijos, niñas, niñes, a los 10, 11, 12, no sé qué edad que permiten ustedes, ya deben tener alguna tablet o algún teléfono celular. Con lo cual, digo, es lógico entender el temor desde una perspectiva, desde una esencia cultural o matriz cultural analógica hacia lo digital. No obstante, así como los docentes y las docentes se ayornaron, así como los estudiantes y las estudiantes se ayornaron, así como los trabajadores de la salud y las trabajadoras de la salud se ayornaron a esta situación, a este contexto, es absolutamente necesario que nosotros también nos ayornemos y que dejemos de lado cualquier tipo de temor analógico hacia lo digital. Digo, esto en términos de lo que es el uso de la herramienta. Y después, en lo que va puntualmente al protocolo, nosotros partimos desde la primera reunión, desde una postura que hubo un consenso unánime de todos los participantes de la comisión y obviamente sus respectivos bloques, en que no necesitábamos modificar ni tocar el reglamento para poder llevar adelante este trabajo telemático, este trabajo remoto. Lo que sí podíamos hacer y lo que sí debíamos hacer, y esa fue nuestra responsabilidad, era co-crear colaborativamente este protocolo de funcionamiento, de actuación parlamentario remoto. ¿Cómo vamos a funcionar a partir del uso de plataformas telemáticas? Eso. El artículo 14, entendemos, nos permite, permite a la Cámara poder, en caso de fuerza mayor, sesionar en otro lugar. Arrancamos diciendo que nadie discute que estamos ante una situación de fuerza mayor. O sea, arrancamos en muchos consensos, Presidenta. Con lo cual, desde esa primer postura y entendiendo que no buscábamos ni era el objeto de la comisión modificar el reglamento, lo que sí establecimos es el armado, o encaramos el armado del protocolo. ¿Cómo lo hicimos? A partir del análisis minucioso y la incorporación de todos los aportes, de todos los proyectos que fueron presentados en dirección, o en el marco de esta temática. Se presentaron más de 11 proyectos, los distintos bloques, respecto del uso remoto de las herramientas o la sesión, vamos a acostumbrarnos, no le decimos más virtual, le decimos remota o telemática. Entonces, tomamos esos 11 proyectos, partimos desde esa primer base, y además, con el mismo espíritu de la creación de la comisión, incorporamos todos los aportes de organizaciones, la sociedad civil, que son expertas en este trabajo de monitoreo parlamentario, que coincidían en que tranquilamente podíamos, generando un protocolo, poder trabajar con esa herramienta. A partir del análisis y de los aportes que fuimos haciendo desde la primera reunión, pudimos hoy, hace un ratito, aprobar unánimemente, todos los 15, y las 15 miembros de esta comisión, aprobamos o coincidimos en la aprobación del presente protocolo, que obviamente ya lo tiene usted, Presidenta, para su tratamiento. Digo, como la mayoría o todos ustedes saben, desde la comisión especial nosotros elaboramos informe para que ustedes, desde la comisión de peticiones, puedan elaborar o dictaminar lo pertinente. Y es muy, digo, más allá de lo puntual, porque este protocolo refiere al trabajo de las sesiones, o cómo van a ser las sesiones, cómo van a ser los trabajos en las comisiones, y cómo va a ser la entrega de proyectos, digamos los tres puntos o etapas básicas de lo que es el trabajo parlamentario. Nosotros instalamos estas consideraciones generales, que son las que mencionaba la diputada Los Penato, que son los acuerdos de consenso básicos, que están en la primera página del protocolo, que establecen lo que mencionaba, que entiendo que cada uno después lo va a leer, no quiero ser repetitiva y leer todo, pero en principio incorporando esto de la temporalidad, y que esté absolutamente vinculado con las definiciones de cuarentena o la prórroga del decreto del presidente Alberto Fernández. Y en consideración a eso, desde la labor parlamentaria poder tener la potestad de prorrogar los 30 días de habilitación del protocolo, digamos, de uso del protocolo. De la misma manera también, y esto me parece también oportuno remarcarlo, es fácil, digamos, en términos discursivos o expresar que es una sesión mixta. La realidad es que no regulamos en el protocolo nosotros sesiones mixtas. Digamos, lo que se regula el protocolo es un trabajo desde una plataforma telemática, que eso permite la posibilidad de que cada uno y cada una esté donde le parezca. Sí, de hecho, hubo algunas propuestas que legisladores que están en las provincias puedan reunirse en las legislaturas provinciales, eso incluso facilitaría la conectividad o aseguraría que hay red, conexión y posibilidad de estar conectados a la red eléctrica. Sin problemas, sí, y la verdad que no va en detrimento del protocolo, son definiciones que se pueden tomar siempre y cuando respeten lo que establece el decreto de aislamiento social obligatorio, no hay problema con eso. Incluso en términos también del trabajo en labor, como bien explicó la diputada Lospenato, efectivamente los presidentes de bloque acordaron una forma de sesionar que obviamente será refrendada en las comisiones de labor, no tienen que ver con el protocolo, porque todos y todas vamos a estar conectados a una misma plataforma. La plataforma va a ser única, no va a ser mixta, es la plataforma en la que todos y todas vamos a sesionar. Y eso me pareció importante destacarlo porque está en el protocolo, que nosotros estamos a partir de este texto regulando o aprobando una forma de funcionamiento parlamentario remoto en el que vamos a estar los 200 y las 257 diputados y diputadas. Yo no sé, Presidenta, si a usted quiere algún detalle en particular o si alguno o alguna necesita algún detalle en particular. Me parece oportuno sí contar que va a existir un manual de uso que tanto la Secretaría General como la Dirección de Modernización, que estuvieron no solamente acompañando los trabajos en las comisiones que ya están existiendo y la mayoría los conocen, Manuel Cotado estuvo con todo su equipo acompañándonos. Bueno, él también está con el equipo y el equipo que el Secretario General, Chepi, está llevando adelante todo el armado de lo que es el manual de uso, porque eso sí es técnico-tecnológico, y de un manual de contingencia, porque obviamente existen un montón de cuestionamientos qué pasa si, bueno, esos qué pasa si están contemplados en ese manual de uso y de contingencia, y plan de contingencia que está elaborado y que obviamente va a ser de acceso para todos y todas nosotros. Lo que sí requiere es quizás una instancia de encuentro pedagógico con ese manual de uso que, como ya dijimos, no es nada complejo y no es nada diferente de lo que venimos usando ahora. Lo que tiene diferente es esto que, bueno, ustedes habrán visto que ayer estuvo el Ministro del Interior, Guao de Pedro, reunido con el Presidente de la Cámara, por el convenio con RENAPER, eso es una herramienta muy importante, digamos, para poder, en la instancia de quórum y de votación, va a haber un control biométrico, que obviamente ofrece, es una herramienta creada por RENAPER, es una herramienta del Estado Nacional para poder acceder a eso con un control, nosotros le decimos doble e incluso triple de ingreso, una certificación, porque primero tenés que ingresar con tu usuario y contraseña, que es absolutamente privado y que lo vas a tener con tu VPN, que es el sistema de red cerrado de la Cámara y además el control biométrico del RENAPER. Lo mismo aclarar que hay un convenio con ARSAT por cuestiones de ciberseguridad, digamos. Va a ser ARSAT quien esté, de hecho ya se están haciendo pruebas de hackeo, ¿cómo le dicen? De hackeo, auto hackeos, para probar la herramienta, para, digamos, evitar cualquier tipo de cosas. Igual esto también vale aclararlo, los hackeos generalmente se producen cuando hay cosas privadas o no públicas. La verdad que no es el caso, tanto las reuniones de comisión como las sesiones son públicas, van a ser transmitidas en vivo, con lo cual, salvo alguna cuestión extraña, no vemos muchas razones para que existan los hackeos. Obviamente está ahí y está la herramienta ARSAT para evitar cualquier tipo de situación que pueda complejizar el desarrollo de las comisiones y de las sesiones. Bueno, yo creo que, digamos, en términos generales no hay mucho más, porque esos son como los puntos básicos. Obviamente todo lo, y esto es lo importante, vuelvo al principio, estoy a disposición de cualquier duda que surja, no solamente yo, sino todas y todos los diputados y diputadas que trabajamos en el desarrollo de este protocolo, pero decir que realmente no hay nada que nosotros no tocamos absolutamente en nada el reglamento de la Cámara. Todo lo que no está acá está regulado por el reglamento de la Cámara y lo que está acá es solamente que tiene que ver con el uso de una herramienta para poder llevar adelante un trabajo y una misión que es el que nosotros tenemos asignado por voto popular. Yo creo que no hay demasiado, insisto, en términos generales, obviamente, vuelvo a repetir, existe el manual de uso que ya está terminándose porque es todo reciente, digamos, esto es como que está caliente todavía, recién salido del horno. Y también ese manual de contingencia que va a ser público para ustedes. Planteo, sí, la diputada Martínez planteaba, es necesario como todas las herramientas probarlas, con lo cual vamos a hacer instancias de simulacro que van a servir de instancias también pedagógicas y de aprendizaje para todos y todas, para probar si escucho o no escucho, no me conectan, me escuchan. Bueno, todo eso lo vamos a poder... Y cualquier consulta puede ser privada si alguien tiene algún tipo de... Mi abuela decía que vergüenza solamente da mentir y robar, así que no puede darnos vergüenza nada de esto. Así que cualquiera que tenga la necesidad de hacer alguna pregunta, obviamente todo el equipo de la Secretaría General y de Modernización va a estar a disposición de eso. hay un cuerpo de una mesa de ayuda intensiva trabajando todo el tiempo para poder solucionar cualquier tipo de tema. ¿Qué puede llegar a ser los primeros temas que se tengan que resolver? Poner, incorporar la VPN a los dispositivos que ustedes tengan, eso lo hacen hablando en el quinto piso, o llamando los diputados y diputadas que no estén. También recomendamos, no es obligatorio, ni mucho menos, pero recomendamos la posibilidad de la firma digital, porque agiliza y porque facilita y porque ya que estamos. Pero está la herramienta a disposición, también en el quinto piso, y obviamente en las provincias se puede también realizar, porque tanto ANSES como PAMI como AFIP son centros también para poder ir a tramitar la firma digital en caso de que quisieran también tramitarla, es sencillo el trámite. No es obligatorio, se pueden seguir presentando los proyectos, se van a seguir presentando de la misma manera que hasta ahora, y los que tengan firma digital, porque en esta última semana creo que muchos y muchas se incorporaron al proceso, pueden también hacerlo por firma, podemos hacerlo por firma, atrás de la firma digital. Nada, me parece que no amerita mucho más tiempo que sacarle con esta explicación, es sencillo, es una herramienta que está a disposición, y que obviamente podemos usarla, y me parece que, insisto, lo fundamental es entender que, y creo que quizás si hay algo que se pueda ir aprendiendo de este contexto tan complejo y de tanta angustia para todos los argentinos y las argentinas, es que siempre está lo colectivo por sobre el individual. Entonces trabajar en equipo y generar consensos, al menos tiene que ser nuestra mínima responsabilidad, como el rol circunstancial que estamos hoy ocupando en estos lugares. Presidenta, a disposición de usted y de cualquier miembro de la comisión. Bueno, muchísimas gracias, Diputada Vilar, por su aporte, la verdad que ha sido muy útil para esta comisión. Y antes de darle la palabra a los diputados que me la han solicitado, le quiero dar la palabra al Secretario General, Juan Manuel Chepi, que tan gentilmente nos está acompañando aquí en la reunión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Presidenta, y un saludo a todos los diputados y diputadas. Daniela no me deja mucho más para contar, solamente decirles que en este momento se están transmitiendo tres comisiones en vivo, que es también una de las tareas que están a cargo de nuestra Secretaría y la Secretaría Administrativa, y a la cual también aprovecho para agradecer el trabajo que vienen haciendo todos los trabajadores de la Cámara. No me voy a cansar de repetirlo. Es un orgullo que el desarrollo que se hizo, que es esta aplicación por la cual vamos a evaluar la identidad, que se juntó y pudimos trabajar en convenio con RENAPER y con ARSAT, es un desarrollo con programadores que son empleados de la Cámara, que están acá, y que le meten horas y horas, tanto a la programación, ahí está Eduardo Alegre, José Poyola, Iván Ramiro, Mario Carro, que viene también de la gestión anterior, todo un equipo de desarrolladores y trabajadores de informática y sistemas que dejaron quizá lo que estaban haciendo y se pusieron y se abocaron a esta necesidad que nos puso algo excepcional. Y en ello quiero agradecer, como digo, hay tres comisiones en este momento en vivo donde la ciudadanía puede elegir en YouTube cuál ver, obviamente no todas se pueden transmitir en Diputados TV, esta está ahora en este momento en vivo por Diputados TV, pero bueno, es también parte de la modernización y ir incorporando la tecnología para mejorar también la democracia y las herramientas de transparencia, de participación. Les cuento un poco quizá que en lo que más técnico en términos de ARSAT y RENAPER, ayer se convalidó con la presencia del Ministro Guado de Pedro, esta incorporación de la base de datos en la cual impacta la foto que cada diputado se va a sacar. Y luego, esto es una validación que la usan todas las aplicaciones hoy en día de uso financiero que tenemos en el celular, los bancos y las más conocidas tienen este mismo sistema, lo cual nos permite evitar el uso de un periférico como puede ser de la huella digital que tenemos en la banca, esto valida con la base de datos y con la gestualidad que pide la foto y ya lo van a ver cuando lo utilicen. Esperamos que muy pronto y que tengamos las pruebas que sean necesarias para también ganar la mayor confianza en la herramienta que vamos a utilizar para legislar y para debatir en los próximos días. Tomo esas palabras también y quiero agradecer a la Diputada Graciela Camaño que hizo énfasis en la primera sesión de la Comisión de Modernización en la confianza que todo el cuerpo tiene que depositar y que todos juntos tenemos que trabajar para que no queden dudas de esta herramienta, como también a la Diputada Flavia Morales de Bloque de Misiones que también hizo su aporte en esta construcción. En términos de ARSAT, vamos y seguimos trabajando, la verdad que recién corté una comunicación con el área de ciberseguridad, acá Germán Martínez, el Diputado Martínez también puso a disposición el área de ciberdefensa del Ministerio de Defensa que también tiene expertos que saben mucho de esta materia, bien decía Daniela, no hay mucho que hackear ni tomar, pero tenemos que probarlo, generar el mayor estrés de conexiones y de ciberataques que nos podamos auto-infringir para poder probar la estabilidad del sistema. La Cámara de Diputados, como un poder más del Estado, tiene la obligación de tener un data center y una base de datos que corra acá, está acá en el quinto piso, y con ARSAT lo que hicimos es generar un convenio para construir un backup de la base de datos en Benavides, donde tienen el data center, que tiene los más altos estándares de seguridad y de confianza por cualquier contingencia de corte de luz que pueda pasar, la base de datos siempre va a estar ahí en otro espejo, y dentro de servidores argentinos, no es el uso de una nube como puede ser de Amazon o las que conocemos, corre sobre el territorio nacional, que es algo que también la ley lo pide. A decirles sí que ayer se hicieron 38, a las 11 y media de la noche terminaron de hacer más de 38 firmas digitales, también agradezco a los compañeros de sistemas que en el quinto piso están haciendo la firma, de ahí se llevan la firma con el token, que es el pendrive que garantiza la firma, cuídenlo, no lo pierdan, y se llevan configurado el VPN en la computadora o en el dispositivo móvil, que eso también es importante que se entienda. Nosotros vamos a usar Webex, que es lo que hemos probado y que la verdad soporta más de 300 participantes, muy cómodo. Ese es el canal de audio y video, que hoy es este coyunturalmente el que usamos, y el que mejor prestación nos da, mañana lo podemos cambiar. Lo importante es la validación en la aplicación que les contaba que desarrollamos en la cámara, que para ingresar por ejemplo al recinto va a ser recinto.hcdn.bo.ar, ahí uno entra con el usuario y contraseña del diputado siempre y cuando tenga configurada la VPN, que no es más ni menos que configurar unos numeritos que son la IP única en la cual nos comunicamos como si estuviera, en este caso el dispositivo que tiene el diputado en la mano, o la notebook, con la cámara directa. Y eso tiene una red de seguridad, para que no pueda entrar cualquiera, que tenga su clave y su contraseña, como lo puede tener algún asesor que le maneja el mail. Con el VPN es lo que garantizamos. Y después del VPN viene la foto, con la gestualidad, para que nadie pueda dudar de que el que tiene el VPN ingresó, además es el diputado que se saca la foto. Y luego ahí adentro es lo que seguramente muchos vieron, tenemos la orden del día, la capacidad de ver el recinto en forma digital, quien está presente, ausente, y un módulo de votación. Que eso tenemos que verlo si se utiliza o por Secretaría Parlamentaria se pide el voto nominal y a viva voz como se puede realizar. Ah, bueno, y el protocolo también quedó para las comisiones, bien acá me dice Manuel, que también es otra página, que es comisiones.hcn, que ayer lo probamos, que fue con la que se realizó la bicameral de DNU, y que hoy se está buceando, y en la cual logueamos al sistema de diputados a los senadores. Les creamos un código, les dimos la VPN, les configuramos los dispositivos, y dieron el presente en la comisión y están participando con esa plataforma. Si queda alguna duda más, estamos a disposición. De nuevo reiterar el agradecimiento a todos los compañeros y compañeras que trabajan en el área de sistemas, de redes, que le están dando una mano y que van a estar con el teléfono abierto para en estos días poder configurar, como decían, los dispositivos y seguir probando esta herramienta para poder poner la sesión lo más rápido posible a disposición de todos. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, Secretario. Sí, es cierto lo del trámite, yo particularmente lo hice hoy, me llevó 15 minutos en el quinto piso a hacer ambos trámites, así que estaría muy bueno que todos lo vayamos haciendo. Le vamos a dar la palabra al Diputado José Luis Ramón. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Presidenta y a todos los que integraron la Comisión de Modernización por el excelente trabajo que hicieron y aparte por los tiempos y la premura, realmente han hecho un trabajo muy profesional, he ido siguiendo las modificaciones, así que felicitaciones a la señora Presidenta. Quiero agradecer también de parte de nuestro bloque, Interbloque, el trabajo que han venido haciendo durante todo este tiempo en que ha venido funcionando la Cámara, con las comisiones que permitieron que los diputados pudiéramos preguntar y tener una participación en relación a la actividad que vienen haciendo los Ministros del Poder Ejecutivo. Creo que eso nos permitió ir avanzando. Me quiero referir, y quiero ser breve en esto, pero no lo podemos dejar pasar a aquellos diputados que vivimos en el interior de la Argentina. Este sistema, y si algo hubo en la reunión de labor del día lunes, es que nosotros resolvimos que era de aplicación temporal. Y fue el pivot, esa palabra, la que permitió que nos pudiéramos poner de acuerdo todos los bloques para poder hacer este procedimiento temporal mientras dure esta emergencia en la que todos estamos inmersos. Y está en línea y en camino con aquello que todos los bloques políticos le manifestamos al Presidente de la Nación, que era el conductor de esta emergencia, de esta crisis, y que los diputados y senadores que estuvimos presentes en dos oportunidades con el Presidente, le manifestábamos este acuerdo, este tipo de acuerdo que le íbamos a prestar desde la oposición sobre todo para permitir que el Congreso funcione y el Presidente tenga las herramientas que necesita. Estamos todos de acuerdo. La tecnología que se debiera aplicar y que vemos ahora en esta emergencia que estamos poniendo en marcha, es algo que hace rato que debiera existir en la Cámara y no existía. Y la cuestión de la presencialidad y de la manera remota de producir una sesión y una comunicación, está bien el tema de la sesión remota, está bien. En esta emergencia, con estas particularidades, en el marco de esta temporalidad, pero no está bien en el futuro. Y pongamos, permítanme, algunos me van a mirar raro porque van a decir, pero cómo estamos en el siglo XXI y lo queremos proyectar hacia fines del siglo XXI con tecnología que nos permita comunicarnos. Yo les voy a decir una cosa. Vengo de una provincia en donde los dos canales abiertos, en el Gran Mendoza, transmiten durante toda la mañana los dos canales o cuatro que se transmiten acá en la Capital Federal. La información que llega a mi provincia es una información, no digo manipulada porque no es el término adecuado, pero es una información de lo que ocurre en la Capital Federal. Y si algo aprendí desde chico, en el colegio, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el deporte, es que en un grupo humano, el primer punto de medio para llegar a lograr un objetivo es el relacionamiento físico. El relacionamiento físico es el que permite que yo lo mire a Selva desde acá y le diga, Selva, no me gusta lo que usted me está diciendo, aunque me guste, pero es relacionamiento. Es lo que permite que el ser humano pueda discutir sobre un tema y la sangre que circula por nuestro cuerpo se la pueda transmitir cara a cara a alguien. Eso es algo que no lo podemos perder. Es maravillosa la tecnología. Tengo 55 años, hoy es mi cumpleaños, estoy cumpliendo 56. ¡Aplausos, gracias! Están todos invitados. Están todos invitados. Pero no quiero perder el hilo de este monólogo. No quiero perder el hilo. Porque el relacionamiento es físico. La magia de la virtualidad es muy buena para aquellos que la pueden administrar y que la pueden disponer y que en determinado momento, en la cercanía, se pueden relacionar la gran cantidad de diputados que viven en la capital y en el Gran Buenos Aires y en el Conurbano. Y quiero dar un ejemplo. Hay una secretaria de Comercio con la que me vengo peleándose bastante que ha tomado unas decisiones muy buenas de establecer precios máximos para que en todos los grandes centros comerciales, que son 5, no cobren más allá de los valores que se imponen la Secretaría de Comercio. Y el maravilloso sistema de control que creó ella es un sistema muy bueno en una capital federal, en un cono urbano, en donde las mayores recursos están puestos. Pero yo, créanme, que en miles de pueblos de la Argentina del interior no existe ni Carrefour, ni Jumbo, ni el señor Cotto, ni ninguno de esos grandes con los que se hacen los acuerdos. De manera que esa persona que vive en el interior, y sobre todo que uno de cada tres argentinos no tiene el acceso a Internet, es muy difícil controlar al mercado del barrio con la app, que acá es muy fácil de adquirir, o en una gran ciudad. Este es el Argentina nuestra, es muy grande. Entonces, yo puedo estar digitalizado, soy milenian, eso quería decir, con los 56 años. Yo les aseguro que manejo WhatsApp, todas las redes sociales, todas... ¿Te crees? ¿Me crees? Era 55. No, no, cumplí 56 en este momento. Estoy naciendo. Yo quiero que se entienda esto. Porque en el avatar de saber que lo que han hecho es un trabajo espectacular, eso en esta emergencia le da legalidad. Yo el otro día, hay una diputada que está acá presente, no la voy a mirar porque si no me va a retar, estaba en una comisión y los echó a los diputados. ¿Por qué? Si el artículo 104 del reglamento dice que todos los diputados, de la comisión o no, tenemos derecho de participar, de preguntar y no de firmar el dictamen. Y que cuando en las reuniones informativas que hemos venido teniendo, los diputados de cada comisión le teníamos que pedir permiso al presidente y más de uno me dijo, no, de ninguna manera, tenemos un listado. Con los que uno es más amigo, le dice anotame. Con el que no, hubo problema. Entonces, tenemos que tener algunas precauciones en el entendimiento de que este sistema es para esta emergencia, es temporal, nos pudimos poner de acuerdo. Porque si creemos que el sistema digital es lo suficientemente poderoso y aparte un sistema republicano en un congreso es un tema de mayoría, ¿se entiende? Pero las mayorías también en un sistema republicano, democrático y federal, esas mayorías también se construyen con los que vivimos en el interior del país. Y en un país republicano con esos conceptos unitarios que nos marcan desde la construcción del Estado argentino, en esta capital y en el Gran Buenos Aires están la mayor cantidad de diputados que se pueden relacionar físicamente. A mí me gusta relacionarme físicamente. Yo cuando hablo de una pantalla, le hablo. Soy una persona muy educada. Respeto los tiempos de los tres minutos. Soy breve, pero no hice todas las preguntas que quería hacer. Y cuando el diputado Selva me tira un palazo por el costado con algún dicho, el que maneja el sistema, no me vio que levanté la mano para contestarle, porque mi sangre es de contestarle a alguien que me trata mal. Entonces el sistema digital es muy educado, es muy nórdico, es muy bueno porque nos va a permitir progresar en los temas administrativos, que le va a dar legalidad, que en la emergencia va a servir. Pero la legitimidad de un sistema federal, en donde los intereses que yo represento, 188 mil votos de mi provincia de Mendoza, me quieren litigando acá con aquellos diputados que quieren afectar los intereses de mi provincia. O con un secretario de Comercio que cree que todos mis votantes pueden tener acceso a la app para denunciar a los abusadores de los cinco apoderados del comercio minorista. Quiero que se entienda eso. Porque si no, nuestra Cámara va a ir siempre llevando el camino de aquello que ocurre en esta capital, viejo. Los intereses que cada uno de nosotros representamos son fuertes. Entonces, cuando yo quiero ingresar a una comisión, nadie me puede decir desde acá, no, no, no puedo ingresar. Yo quiero venir y decir, no, ¿cómo que no puedo ingresar? Vas a ver cómo me deja ingresar el guardia de la puerta. O Mayda si se pone áspera y no me quiere dejar participar, que no lo haría porque ella es educada. Pero puede haber un presidente que diga, no, esto es en esto. Y lo quiero terminar. Entonces, en esta emergencia, el término temporalidad es lo que los jefes de Broque acordamos el día lunes en la Comisión de Labor Parlamentaria. Esto no es el futuro de la Cámara. El futuro de la Cámara, vamos a ver lo que dicen las mayorías. Pero el futuro de la Cámara es un sistema, con este sistema, que nos va a dar esa expertise que tiene que tener la Cámara en su funcionamiento. Pero en la toma de decisiones políticas, no vamos a permitir, al menos de nuestro Broque, que los intereses que nosotros representamos se resuelvan en una camarita, con todo el respeto de la camarita. ¿Se entiende? Es decir, yo quiero participar y quiero venir a pelear por los derechos de las personas que yo represento acá. Esa es la legitimidad que tiene que tener el hecho y el acto político de un diputado que viene a la Cámara de Diputados a discutir las leyes, a proponer, a aceptar o no lo que viene del Poder Ejecutivo. Pero es cara a cara. Y me encanta ver a mis compañeros con quienes me peleo y después puedo tomar un sintonico y comer un asado. Muchas gracias, señora Presidenta. Perdón, y vamos a apoyar que este protocolo y este dictamen permita que mañana en la labor parlamentaria, esto también me había faltado un punto, y bánquenlo, la sesión, y es un tema que propusimos en la labor, tiene que contar con los jefes de bloque de manera presente en el recinto. Al menos en esta temporalidad hay que garantizar que esta virtualidad, esta sesión remota, pueda tener un presidente de cada bloque en el recinto participando de la sesión, llevando adelante la voz del bloque. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado Ramón. Parece que los 56 están poniendo menos breve. Lo que pasa es que el tema merita, y no nos vamos a quedar callados. Bueno, tiene la palabra el diputado Cantar. Muchas gracias, prometo ser más breve que el cumpleañero. Felicidades. Creo que, en primer lugar, todos debemos estar muy satisfechos y contentos porque estamos dando un paso fundamental en este momento que estamos atravesando todos los argentinos, que es facilitar las herramientas para que el Congreso de la Nación, y particularmente esta Cámara de Diputados de la Nación, funcione y cumpla con el rol pleno que tiene en la división de poderes el poder legislativo, y que funcione a pleno, valga la redundancia, porque, si bien es cierto que hemos podido avanzar en estas reuniones informativas, con la visita de los ministros, todas muy positivas, por cierto, pero han sido reuniones claramente informativas donde no hemos podido avanzar en las discusiones de propuestas, de proyectos, de tomar resoluciones, y que, sin duda alguna, a través de la instrumentación de este protocolo en esta coyuntura temporal, como bien señalaba el diputado Ramón, nos va a permitir poner en pleno funcionamiento a esta Cámara de Diputados. Creo que también es muy importante señalar el esfuerzo y el trabajo de muchos diputados y diputadas en estos últimos 40 días. Se hablaba, lo dijo la misma informante, de prácticamente una docena de proyectos presentados, y no tengo dudas, porque lo hemos seguido a diario, que este protocolo que vamos a estar aprobando hoy es superador de la individualidad de cada uno de esos 11 o 12 proyectos. Pero también es cierto que seguramente a algunos y a muchos nos hubiese gustado que haya otro texto o otra herramienta, o que algo que está no esté, y que esto obedecía, obedeció exclusivamente, y esto es importante señalarlo, a la desconfianza y los temores sobre la puesta en marcha de un mecanismo que es por primera vez que lo vamos a poner en marcha. Entonces, como también bien señalaba la Presidenta de la Comisión de Modernización, esto era lo que nos generaba algunas dudas, por eso, entre otras cosas, por ejemplo, en nuestro interbloque, que entendíamos que en esta etapa había ciertas materias que tenían que estar vedadas al tratamiento, bueno, esto no fue receptado, pero esto no ofsta de ninguna manera que estemos acompañando este protocolo que estamos poniendo hoy en marcha aquí. Entonces, me parece que hay dos o tres cuestiones que, insisto, son muy importantes para señalar la temporalidad, el criterio de que a través del consenso de la labor parlamentaria esta temporalidad puede ir prorrogándose en la medida que, todos esperamos que esto no se prologue por mucho tiempo, pero la situación sanitaria no deseable de la pandemia se prologue en tiempo. Y otra cosa que me parece que es muy importante porque hace a la seguridad de las decisiones que estamos tomando y que es que esta comisión de peticiones y reglamentos se haya reunido en forma presencial con las salvedades y los cuidados que todos hemos tomado para esta reunión, porque eso también garantiza de que la resolución que estamos tomando tenga el respaldo jurídico y la seguridad jurídica necesaria para saber que lo que estamos haciendo es lo que corresponde. Y de igual manera cuando este protocolo indudablemente tenga su aprobación con más de tres cuartos de la composición de esta Cámara que también hace a la seguridad necesaria ante eventuales dudas que podían tenerse sobre cuestionamientos a este tipo de decisiones. Así que felicito particularmente a quienes más han trabajado en este tema, especialmente en las dos comisiones, a todos los que han presentado proyectos, a la voluntad de los diferentes bloques que conforman la Cámara para alcanzar un acuerdo que sin duda alguna es el mejor posible en estas circunstancias. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Cantar. Tiene la palabra la diputada Mara Brauer. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Bueno, todos y todas sabemos el momento difícil que está viviendo nuestro país y el mundo en temas de salud, en la economía, en las distancias, en los afectos, en los encierros. Y creo que no tenemos que dejar de remarcar y agradecerle a todos los trabajadores esenciales de nuestra patria, médicos, enfermeros, barrenderos, docentes, todos aquellos que están trabajando tan fuertemente y muchos de ellos poniendo en riesgo su salud. En ese contexto, esta Cámara creo que estuvo a la altura de las circunstancias, obviamente que había que adaptarse porque somos una Cámara de funcionamiento claramente presencial y desde el primer momento el presidente de esta Cámara, el diputado Sergio Massa, puso a trabajar a todos los equipos y es por eso que tan rápidamente pudimos empezar con el trabajo en comisiones donde pasaron más de 14 ministros. Y esto no es solamente una enumeración porque esas 14 reuniones implicaron el trabajo de los presidentes de esas comisiones, presidentas y presidentes de esas comisiones, que son de distintos bloques políticos que trabajaron para esas reuniones. Como todos los diputados y diputadas de esas comisiones, que somos de distintos bloques políticos, trabajamos, estudiamos, fuimos al territorio, investigamos para poder hacerle las preguntas que le hicimos a la cantidad de diputados, perdón, a la cantidad de ministros y ministras que dieron sus informes. O sea, hubo mucho trabajo también ahí, trabajo necesario para el aporte de este Congreso a la cuarentena. También trabajaron muchísimo los diputados y las diputadas que presentaron proyectos, porque presentar un proyecto implica estudiar, investigar, elaborar, debatir con los asesores, consultar a especialistas. Y eso es trabajo, ese es el trabajo de esta Cámara. Por eso, la verdad que me encantó cómo empezó esta reunión cuando Silvia Lospenato habló y reconoció la voluntad política de trabajar. Porque también estos días escuchamos a diputados en los canales de televisión diciendo que el Congreso no trabajaba. Y realmente eso era faltarnos el respeto a todos, no solamente al bloque oficialista, sino a todos los que trabajaron tanto durante todo este tiempo. Y fundamentalmente, creo que recorrer los canales de televisión para negar el trabajo de los colegas tampoco le hace bien a la democracia, porque esta es la casa de la democracia, esta es la casa de representación de todos los argentinos y creo que es una de las tareas de la dirigencia política de los diputados y las diputadas poner en valor el trabajo político, el trabajo invisible que no implica solamente entrar a tu despacho, sino el trabajo cotidiano de lectura, de investigación y de elaboración que es lo que venimos haciendo. Así que no quería dejar de marcar esto y por supuesto felicitar a la Comisión de Modernización y a los presidentes de bloque por el enorme trabajo que han hecho y que estoy 100% de acuerdo con lo que dijo el diputado preopinante Mendocino que la virtualidad en la pandemia. Después, a poner el cuerpo. Gracias. Muchas gracias, diputada Mara Brauer. Tiene la palabra la diputada Soledad Carriz. Hola, muy buenas tardes, señora presidenta, miembros de esta comisión. La verdad que celebrar los que somos del interior, venir presencialmente a esta comisión tan importante para festejar un consenso político. En estos tiempos de tanta disidencia, creo que es bueno mostrarle también a la sociedad no solamente las cosas negativas, sino que también podemos llegar a acuerdos. avanzar en una virtualidad, en un protocolo de sesiones remotas, de virtualidades, es realmente un avance de ayornar a nuestro Congreso a los tiempos quizás esforzados por una crisis que no creíamos que iba a suceder, una crisis sanitaria, pero que sí estoy convencida de que las crisis son oportunidades para comenzar a avanzar en una modernización que, por supuesto, no va a suplantar el cara a cara, lo personal, lo que es el Parlamento de venir a discutir y debatir cada uno con nuestros argumentos, pero sí creo que en momentos de excepción como esto podemos ponerlos al servicio de nuestra función, la tecnología es al servicio de la función y ver cómo se ha avanzado en menos de un mes desde el 2013 que tenemos la firma digital, este es mi segundo mandato y hace 15, 20 minutos, 30 minutos que recién la hago, entonces la verdad creo que es un antes y un después. Como dijo Niki, cantar, me hubieran gustado que incorporemos un montón de temas que hemos pasado y que hemos trabajado, realmente destaco la labor de todos los miembros de modernización de nuestro bloque y del bloque también del oficialismo, de todos, porque realmente han puesto lo mejor, además son muy buen elemento humano para esto y realmente me gusta destacar que, vuelvo a repetir, esto debe ser obviamente en tiempos excepcionales como es este tema de la pandemia, me hubiera gustado establecer materias vedadas, me hubiera gustado establecer plorijamente quizás la sesión de informativa del jefe de gabinete, hubiera sido un gran, quizás algo mucho más prolijo, pero sin embargo celebro que se haya podido llegar a un acuerdo y sobre todo pedirles a todos los que estamos aquí que en esta historia que estamos marcando porque esta pandemia no la vivimos nunca, nadie, y estamos transformando seguramente este tiempo de excepcionalidad, lo hagamos con la mayor responsabilidad. insto al oficialismo que seguramente ha demostrado hoy llegar a esto del acuerdo parlamentario con los distintos bloques, pero insto a que lo hagamos con la mayor responsabilidad todos los diputados porque así como hoy estamos marcando una historia y dejando en el libro de historia acordado una cuestión que van a ser por 30 días, seguramente puede ser por rogable, lo hagamos con la mayor responsabilidad para que nuestros ciudadanos, nuestros conciudadanos que nos están mirando en este momento sepan y confíen en la clase de la dirigencia política porque aquí tenemos mucha responsabilidad cuando nos sentamos hablamos al frente de un televisor a través de los diarios, a través de las manifestaciones políticas porque el Congreso estuvo a pesar de toda esta crisis trabajando desde los distintos bloques hemos presentado numerosas propuestas el Ejecutivo lo ha tomado en otros casos no o seguramente con algunas modificaciones pero también manifestar esto que revaloricemos la responsabilidad de cada uno de los que estamos aquí convencidos de que queremos hacer con estas herramientas el bien para nuestra nación muchas gracias señora Presidenta muchas gracias diputada Carrizo tiene la palabra el diputado Enríquez muchísimas gracias desde el primer día que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio fue una preocupación del bloque nuestro de Juntos para el Cambio creo compartida con la gran mayoría de los diputados de esta casa que empezáramos a sesionar no solamente a través de las presentaciones de ministros a través de la reunión de comisión sino que sesionáramos como debe sesionar cualquier parlamento del mundo y como en esta situación lo estará haciendo en todas las letitudes con distintos sistemas que pueden ser el remoto que puede ser el presencial etcétera diputado en nuestro espacio lo decía bien Soledad lo decía bien el diputado Cantar presentamos proyectos y quiero acá hacer un un homenaje a diputadas nuestras diputadas nuestras que han trabajado intensamente como Soledad Martínez como Brenda Austin como Karina Banfi y Silvia Los Penato que realmente han hecho un trabajo muy injundioso pero hay dos o tres cuestiones que no me gustaría dejar pasar reivindico que se ha trabajado durante este tiempo reivindico también como se decía que muchas de las propuestas nuestras que abarcaron tema crediticio tributario el tema de nuestros hermanos argentinos compatriotas varados en el exterior temas inherentes a los aspectos sanitarios fueron elaboradas en más de un centenar por parte de nuestro bloque que siendo oposición creo que estuvo a la altura de lo que demanda la pandemia y sobre todo porque nosotros entendemos que también la pandemia no puede ser un cheque en blanco camparado en el artículo 99 inciso tercero de la constitución se otorga al poder ejecutivo y tampoco que esta pandemia pueda significar el certificado de función de dos poderes que hoy uno de ellos no está funcionando que es el poder judicial entiendo que lo que se ha logrado acá es muy importante ojalá sea el comienzo de acciones que podamos hacer en forma conjunta diputados de distintos sectores políticos y que como en este caso la unidad pueda superar al todo o mejor dicho el todo pueda superar a la parte para ser más específico y se entienda pero hay solamente un tema que me preocupa y que es que hay dos aspectos que para mí son esenciales en todo esto que es uno es subjetivo que es la confianza este sistema puede ser el más perfecto del mundo pero si como decimos los abogados el principio de buena fe que debe presidir no solamente las relaciones contractuales sino que las relaciones sociales se esmerila estamos mal y el segundo factor es el factor objetivo que garantice la seguridad del sistema la conectividad la estabilidad permanente y la identificación de las personas en los momentos claves que son obviamente en el momento de los diputados del quórum y de la votación creo que así como pusimos empeño en lograr algo en el cual el todo superó la parte tomando como decía Soledad recién la diputada Carrizo a lo mejor hubo cosas que nosotros queríamos materias que a lo mejor pretendíamos que quedaran vedadas dentro del marco constitucional por supuesto pero que evidentemente no se pueden alcanzar porque cada uno tiene que deponer algo y creo que esto tiene que ser un ejercicio de acá en más que cada uno sepa que tiene que deponer algo para poder construir algo entre todos pero siempre pensando en que tenemos que actuar de buena fe y tenemos que actuar para resaltar el trabajo que la cámara puede hacer entiendo como el cumpleañero Ramón que lo importante es vernos la cara y además porque el parlamento viene de hablar es de hablar no hablar a distancia pero cuando hay circunstancias que lo impiden me parece que la solución está acotada en el tiempo es la más satisfactoria muchísimas gracias muchas gracias diputado Enríquez le damos la palabra al diputado Esteves gracias señora presidenta en primer lugar felicitar por estar a la presidenta acá presente de la comisión de modernización como al resto de los diputados y diputadas que estuvieron trabajando todos estos días de manera urgente con temas nuevos y no tan nuevos en particular a mi compañera de interbloque Graciela Camaño quien una semana después de que de que estuviéramos en este aislamiento preventivo en nuestras reuniones de interbloque ya nos manifestaba la necesidad de ponernos a estudiar sobre estos temas porque si bien hay algunos avances sabíamos que desde el punto de vista institucional jurídico administrativo y también por costumbre nos iba a costar mucho cambiar la modalidad de funcionamiento de nuestra Cámara y si es un trabajo muy importante también quiero destacar obviamente a los trabajadores de la Cámara a Manuel Cotado que acá tengo la oportunidad de conocerlo personalmente hoy porque han sido muy atentos muy pacientes y sin ellos la verdad que hubiera sido imposible que tuviéramos el trabajo que tuvimos en las comisiones yo creo señora presidenta que que estamos en una situación sin precedentes como ya todos sabemos por lo menos en varios cientos de años de de esta situación a nivel mundial ¿no? y que y que por primera vez al menos hablo en mi caso muchos nos sentimos por primera vez vulnerables algo que millones de personas sienten cotidianamente ¿no? y y eso nosotros que somos servidores públicos que somos trabajadores públicos que estamos acá porque tenemos que cumplir un rol porque nos pagan para eso y porque representamos también a un pueblo que nos elige bueno tenemos una responsabilidad este que siempre es importante pero que hoy toma una relevancia desde desde mi punto de vista mayor ¿qué percibe la sociedad de lo que nosotros hacemos? ¿cuál es el grado de vulnerabilidad que hoy en un país con muchas dificultades como el nuestro tiene un gran porcentaje de nuestra sociedad y qué esperan de nosotros? miren en casi todo el mundo los poderes los titulares de los poderes ejecutivos han incrementado el apoyo popular por parte de sus pueblos independientemente de sus ideologías independientemente de sus antecedentes y de cómo estaban en las encuestas incluso antes de esta pandemia y eso justamente se da por el miedo por el temor por la incertidumbre que hay en la ciudadanía de qué es lo que va a pasar y de lo único que se pueden agarrar les guste o no les guste es del Estado y obviamente el poder ejecutivo en el funcionamiento de un Estado es un poder muy importante que tiene un mayor protagonismo porque es quien debe conducir las políticas públicas y quien debe llevar adelante las respuestas pero bueno el Estado no solamente está compuesto por el poder ejecutivo también está compuesto por el poder legislativo y por el poder judicial entonces nosotros estamos en una situación donde la ciudadanía espera por suerte algo que estamos concluyendo hoy no que discutamos tanto sobre cómo vamos a trabajar sino que hagamos el máximo esfuerzo para trabajar y nosotros sabemos que trabajamos pero sabemos también que toda la respuesta que hoy le está dando el Estado a la ciudadanía son respuestas insuficientes y no solamente por errores por decisiones políticas por limitaciones del propio Estado en este caso argentino entonces nosotros necesitamos intentar intentar estar a la altura de las circunstancias y me parece que tenemos que trabajar incansablemente dando el ejemplo porque la sociedad también necesita de ejemplos en Argentina lamentablemente es muy difícil encontrarlos sacando las referencias que cada uno de nosotros sociales o políticas podamos encontrar pero en este caso el motor como siempre desde nuestra mirada pero en este caso fundamentalmente tiene que ser el Estado en este sentido entendemos y es lógico que frente a un cambio obligado tengamos también precauciones desconfianzas miedos pero este cambio obligado también tenemos que volver a acostumbrarnos a cosas que no conocíamos o que no estábamos acostumbrados y lógicamente eso es un proceso y lleva tiempo nosotros señora Presidenta desde el interbloque federal desde el bloque socialista al que pertenezco obviamente que vamos a acompañar este dictamen y queremos dejar en claro que que el funcionamiento de esta cámara de este poder que es el poder legislativo tiene que colaborar a los otros dos poderes también del Estado para que la ciudadanía en el marco de una situación muy difícil hoy pero que va a ser muy difícil también mañana y pasado pueda haber en el Estado un Estado con limitaciones pero con integrantes de esos poderes que trabajan denostadamente para poder encontrar la mejor solución posible para los problemas bueno que hay y que todos conocemos que esta sensación de vulnerabilidad que a muchos nos toca sentir por primera vez es algo que cientos de miles de personas viven todos los días y que tenemos que saber que nos están mirando para ver cómo actuamos muchas gracias señora Presidenta gracias diputado Esteves le damos la palabra a la diputada Karina Banfi perdón que me saque el barbijo pero no puedo hacer las dos cosas nos mantiene más en silencio me parece primero quiero bueno agradecer felicitar y felicitar a la flamante vicepresidenta primera de esta comisión que además representa al interbloque de Juntos por el Cambio Mercedes Jouri que realmente ha hecho un trabajo codo a codo con la comisión de modernización y creo que eso pone en valor sin duda lo que quiero destacar que es el consenso la posibilidad de obtener un consenso en el marco del Congreso y con las dificultades que tenemos hoy para relacionarnos como decía Ramón para tener esa presencialidad que facilita de alguna manera los acuerdos en este contexto haberlo logrado creo que es primero un desafío que hemos superado así que creo que tenemos que estar muy orgullosos de eso luego es cierto que para nosotros es muy importante haber alcanzado este punto haber alcanzado el punto de demandar no que el Congreso trabaje porque creo que ninguno de nosotros ha dejado de trabajar un solo día nosotros como diputados y eso es importante también para los que nos están escuchando no solamente hacemos trabajo de oficina de actividad parlamentaria sino que hacemos mucho trabajo de gestión de gestión en los territorios de colaborar con cada uno de aquellas personas que hoy están viviendo de una manera extraordinaria una situación lamentable lamentable y que nos necesitan y nos demandan presencia y esa presencia en un Congreso con estas características es difícil es difícil porque somos un rejunte de un montón de gente que se amontona que se le dificulta muchas veces el distanciamiento social que es uno de los requisitos fundamentales para evitar el contagio en un evento extraordinario como es una pandemia pero sí tenemos que ser muy conscientes que teníamos un trabajo parlamentario insuficiente por eso es importante haber alcanzado este acuerdo para que podamos sesionar queríamos sesionar íbamos a buscar la manera de hacerlo nuestro interbloque se apersonó esta semana vinimos todos de diferentes lugares del país pero más allá de que es una actividad que hacemos diariamente el hecho político que queríamos marcar es justamente eso queremos tener la posibilidad de tener un congreso que esté a disposición de toda la sociedad para que pueda para que podamos buscando el consenso resolverle los problemas que hoy tiene la gente en una pandemia tanto la crisis sanitaria como la crisis económica que estamos atravesando un punto importante que tiene en el marco de una pandemia es y me gustó lo que dijo la presidenta de la comisión de modernización la posibilidad de co-crear de trabajar de manera mancomunada para que haya más información más apertura más transparencia y es fundamental porque de esa manera tenemos más confianza la sociedad tiene más confianza sobre las decisiones que nosotros tenemos que tomar o que tiene que tomar el gobierno nacional sobre la vida de las personas y hoy mucho más involucrados que en otros momentos involucrados incluso restringiendo derechos como la posibilidad de salir de movilizarse de regresar al país para eso necesitamos comunicarnos más informar mejor y estar mucho más abiertos y más transparentes a las acciones y los actos públicos que cometemos todos los días por lo tanto creo que hay dos puntos importantes que quiero destacar mis compañeros hablaron del debe creemos que quedaron cosas en el tintero y que creemos también que con el tiempo estas herramientas o la utilización de este tipo de herramientas remotas telemáticas van a ir insertándose de una manera más segura o más fácil en la vida y en la actividad política que tenemos todos los días sin embargo creo que el carácter excepcional que se le dio a este proceso es fundamental por lo mismo que decía antes por la confianza para que todos tengamos confianza y por sobre todas las cosas tenga confianza la gente en lo que nosotros estamos haciendo el tema del sistema mixto creo que es un tema fundamental también es un modelo que se está aplicando en muchas partes del mundo en muchos parlamentos y creo que genera ese equilibrio progresivo en el cual nosotros tenemos que ir y ese es un paso muy importante que está dando la Cámara de Diputados en donde podemos tener seguramente una proporcionalidad de presencia física y un sistema remoto de manera excepcional para aquellos que se les dificulte o que se decida que en esa oportunidad de esa sesión participe de manera remota creo que esos dos puntos son fundamentales para mantener algo que decía Ramón que se fue seguro a festejar ya su cumpleaños una vez que firmó pero que no podemos perder el carácter de la normalidad que tiene nuestra presencia en el Congreso de la Nación Argentina eso es muy importante porque nosotros somos los elegidos los elegidos por una sociedad para representarlos acá para que nosotros busquemos acuerdos y busquemos consensos para que le resolvamos los problemas que tienen todos los días y ojalá el tratamiento de normas que logremos en el marco del coronavirus con este protocolo sea justamente lo que haga paliar estas situaciones que hoy viven todos los argentinos aquellos que tienen que salir a trabajar porque están exceptuados de la cuarentena aquellos que se tienen que quedar en su casa y la verdad la están remando o no saben cómo van a ser mañana y que están esperando de nosotros una respuesta gracias muchas gracias diputada Banfi tiene la palabra la diputada Dolores Martínez gracias presidenta voy a tratar de hacerlo más corta posible porque sé que estamos todos muy cansados por supuesto felicito a la comisión especial de modernización la verdad a todos a todos los integrantes por supuesto especialmente a la presidenta porque la verdad conversábamos haber estrenado esta comisión con este enorme desafío la verdad que vale la pena reconocerlo también quiero destacar algo la mesa de esta comisión que va a cargo de cuatro mujeres y eso me parece importante las mujeres a cargo de la modernización por supuesto para trabajar con toda la comisión pero me parece que es algo a destacar porque el mundo de las tecnologías también es un mundo de los hombres así que ahí tenemos terreno para seguir ganando y esto va a ser un lindo desafío en lo personal yo quiero realmente reconocer el trabajo de los técnicos de esta Cámara de Diputados en general hacen un trabajo silencioso pocas veces reconocido tan cuestionado como el trabajo de cada uno de los diputados y diputadas muchas veces ante la opinión pública y me parece que ese trabajo como bien mencionó el Secretario General que nosotros hoy en la Cámara de Diputados podamos tener un desarrollo propio para mí es un enorme valor también entender que esto es un proceso yo creo que si hoy también podemos tener esta herramienta es porque se viene desarrollando un proceso de modernización de los últimos años no lo digo porque hayamos estado nosotros en el programa de modernización porque son más años que llevé ese proceso quizás el aprendizaje para esta Cámara es que los procesos de modernización tienen que ser procesos pensados con una planificación estratégica también me parece que tienen que ser pensados desde las políticas públicas del Estado esto es pensar cómo funciona mejor el Estado cómo funcionan mejor las instituciones de la democracia y cómo brindamos mejor servicio a la ciudadanía yo creo que muchas veces cuando se habla de lo que hacemos de lo que dejamos de hacer dentro de la Cámara de Diputados tiene mucho que ver con también nuestras limitaciones de poder mostrar lo que pasa acá adentro esta cocina de lo que es el trabajo legislativo y creo que si utilizamos las tecnologías para poder desempeñar mejor y mostrar mejor el trabajo que hay atrás de cada ley eso va a tener un valor significativo para la institución para todos nosotros pero principalmente para que la ciudadanía pueda ver y entender de qué se trata el trabajo legislativo que no es solamente ir a dar un discurso en el recinto sino que atrás hay personas hay trabajo hay investigación hay organizaciones de la sociedad civil hay universidades hay técnicos hay profesionales digamos es muy amplia y la participación de determinados actores y todo el proceso coincido por supuesto con lo que se dijo acá esto es un trabajo para la excepcionalidad yo me quiero detener voy a tener acá un minuto porque desde el primer momento de que se dictó esta pandemia la verdad que la principal preocupación fue cómo hacer de que el congreso funcione porque nosotros realmente tenemos un trabajo que es muy físico muy de poner el cuerpo en las distintas etapas del proceso legislativo y en las distintas acciones que llevan adelante los diputados sea dentro del congreso o fuera del congreso entonces la verdad que era un desafío muy importante en eso yo le quiero hablar a la gente nosotros lo que estuvimos pensando en todos estos en estas semanas es cómo hacer para garantizar el funcionamiento integral de la Cámara de Diputados de la Nación que no se limita a presentar proyectos que no se limita solamente a escuchar a los ministros que vengan a informarnos que es un rol muy muy importante a mí me parece que es algo para destacar que la presencia de los ministros por supuesto que hay muchas cosas para mejorar pero sí estábamos desvelándonos por cómo hacer que ese funcionamiento sea integral es decir no solamente a eso acá hay mucho más trabajo que hace la Cámara de Diputados y yo creo que este protocolo nos va a permitir poder llevar adelante en su integralidad el trabajo legislativo para nada lo va a reemplazar pero sí que entendamos todos que las tecnologías son los que nos van a ayudar a funcionar mejor eso tiene que ser algo para mí que esta comisión especialmente que el día que podamos superar esta pandemia podamos retomar ese trabajo que usted Presidenta cuando se constituyó la comisión se comprometió a que podamos emprender y es que el aprendizaje que nos da de que todo esto evidentemente nos desnuda como institución de cuáles son las cuestiones que nosotros tenemos que avanzar y que tienen que estar en el reglamento yo creo que nosotros tenemos un muy buen reglamento pero que hacen falta algunos avances relacionados con lo que es el gobierno abierto como la transparencia como la participación ciudadana como el uso de las tecnologías yo creo que una de las cuestiones que también fue muy dificultoso cuando estuvimos pensando en este sistema y en este desarrollo para el funcionamiento telemático de la Cámara tuvo mucho que ver en que nosotros no hayamos podido lograr en estos últimos años un sistema integral único parlamentario por el cual podamos hacer correr todo el trabajo legislativo y eso nos vio de alguna manera imposibilitados en imposibilitados no nos limitó un poco o nos llevó más tiempo poder pensar cómo iba a funcionar está muy relacionado con esto que les pasaba la mayoría de los diputados que realmente no podían imaginar de qué manera vamos a sesionar o a trabajar en una sesión a través del uso de la tecnología porque queda todavía está muy alta la curva de aprendizaje que tenemos los diputados y las diputadas y también los funcionarios de esta casa ha habido mucha resistencia porque es cierto como mencionaba la Presidenta de la Comisión que se tiene miedo sobre estas cuestiones y como digo acá se habló mucho del consenso se habló mucho de la confianza y fíjense que para nosotros que venimos hace bastantes semanas trabajando en este protocolo de funcionamiento teletemático de la Cámara la verdad que para mí fue clave como lo mencionó la diputada Los Penatos el acuerdo en la labor parlamentaria y yo quiero destacar eso porque hace muchos años que lamentablemente y eso es algo que nosotros vamos a tener que trabajar lamentablemente se han perdido el trabajo en labor parlamentaria si lamentablemente hace mucho tiempo esta Cámara se ha ido mal acostumbrando a las sesiones especiales y eso ha hecho que lo específico de buscar los acuerdos para tener una agenda parlamentaria amplia y consensuada se haya perdido y fíjense el valor que tiene esta Comisión de Labor Parlamentaria fue justamente el acuerdo el consenso político el diálogo el querer salir todos juntos y darle valor a esta casa de la democracia la que para mí hoy nos permite estar acá pudiendo realizar este avance gracias Presidenta muchas gracias diputada Martínez tiene la palabra el diputado Germán Martínez gracias Presidenta gracias a todos los que hasta ahora todavía están participando de esta Comisión bueno se ha dicho se han dicho varias cosas muy importantes quiero resaltar cuatro o cinco solamente creo que estamos dando un paso más un paso importante sin lugar a dudas pero no deja de ser un paso más porque se caminó y mucho desde la tercera semana de marzo para aquí muchos lo destacaron el trabajo de la constitución de las comisiones vivimos algo excepcional que la designación de la mayoría de las autoridades de las comisiones a través de una resolución del presidente a través de un acuerdo o a partir de un acuerdo que se generó en el ámbito de la labor parlamentaria recibimos a los ministros pudimos interactuar con ellos creo que como recién comentaba Dolores Martínez estamos teniendo y estamos viviendo un fortalecimiento del ámbito de la labor parlamentaria donde obviamente nuestro presidente de la cámara hace una enorme tarea pero donde se necesita sí o sí del trabajo mancomunado de todos los presidentes de bloque hicimos todo esto y le estamos agregando un paso y venimos haciendo todo esto con todas las legalidades porque se escuchó por ahí en las últimas horas hablar de reuniones informales y nosotros realmente no hemos realizado reuniones informales hemos tenido reuniones de comisión con todas las legalidades que requiere una reunión de comisión con los quórum reglamentario con la metodología fijada por el presidente o la presidenta de cada una de las comisiones con la posibilidad de interactuar obviamente que faltaba como se dijo también un paso que es preparar el recinto y creo que este es el gran avance que podemos lograr hoy con este protocolo de funcionamiento parlamentario remoto ahora todo esto lo hicimos mientras que como decía la diputada Banfi no dejamos de trabajar en nuestros lugares y creo que eso también hay que rescatarlo porque en gran parte lo que atravesó en este último tiempo además de algunas desafortunadas opiniones en algunos medios de comunicación es en algún lugar una falta de confianza en nosotros mismos y en la tarea que nosotros estamos realizando a riesgo de ser injusto me gustaría mencionar algunas cosas de mi provincia de diputado de distintos signos políticos pero yo lo vi trabajar al diputado Cantar en un relevamiento de los santafesinos que todavía están afuera del país y que a partir de ese relevamiento junto con otro que hizo nuestro gobierno provincial pudieron articular una única herramienta que hoy es la que interactúa con Cancillería a la hora de poder garantizar el regreso de los santafesinos que todavía están afuera de nuestra patria lo vi trabajar al diputado Esteves en la elaboración de un proyecto que después terminó tomándolo el propio gobierno que tenía que ver con la consideración de el coronavirus dentro de las enfermedades vinculadas al sistema de riesgo de trabajo lo vi trabajar al diputado Clery recorriendo los distintos ZAMCO allá tenemos un método que son pequeños hospitales de la comunidad tratando de articular con PAMI para el financiamiento o sea nombro de distintos partidos para que nosotros esto creo que se puede dar en cada uno de los lugares hasta inclusive a nuestra presidenta de la comisión de modernización parlamentaria la vemos cada una de las mañanas trabajando en Loma de Zamora en los sistemas de distribución de alimentos que tiene previsto el municipio de la provincia y la nación allí entonces creo que llegamos a mucho más que un protocolo posible a veces el protocolo esta idea de lo posible es como quien nos baja el precio en términos de los consensos alcanzados yo creo que tenemos un muy buen protocolo perfectible obviamente pero un muy buen protocolo donde fueron claves ya la menciona a la presidenta de la comisión pero con nombre y apellido las diputadas los penato martínez camaño y el diputado tonel hicieron un enorme trabajo de consenso cada uno aportamos lo que pudimos pero siempre hay un eje conductor de la negociación y de la generación de consenso y creo que fue alrededor de estos diputados y diputadas les aseguramos que hubo mucho más diálogo y persuasión que imposición o negociación esto lo digo porque puede alguna propuesta haber quedado afuera de este protocolo pero les aseguramos a todos y a todas que no fue ninguna reacción caprichosa sino que fueron todas absolutamente todas estudiadas y argumentadas a favor o en contra esto lo quiero destacar porque nosotros arrancamos tratando de tener dos elementos centrales uno se dijo mucho que es tratar sobre todas las cosas de no tocar nada que genere una modificación al reglamento pero hubo un segundo elemento que es que nosotros queremos y creemos que es el ámbito de la labor parlamentaria el que mejor va llevando la dinámica de la negociación política que después se plama en la forma en que nosotros funcionamos entonces si nosotros en el protocolo cerramos algunos aspectos le atamos las manos a la comisión de labor parlamentaria para poder hacer los acuerdos políticos que tiene que hacer para llevar adelante el funcionamiento de la cámara entonces me parece que es obvio que el trabajo es perfectible que iremos mejorando que no termina acá hemos hablado de lo del manual del usario hemos hablado de lo de las sesiones de prueba la capacitación de cada uno de los que vamos a utilizar todo esto pero termino con esto presidenta se habló mucho de esta cuestión de la confianza pero creo que tenemos que ser nosotros también los que confiemos me parece que todavía nos falta a nosotros confiar y si algo han aprendido y hemos aprendido todos los argentinos en este tiempo en una situación tan particular como la que estamos viviendo es a confiar durante esta pandemia y esto lo quiero decir especialmente porque hemos aprendido a confiar en nosotros mismos hemos aprendido a confiar en nuestros familiares hemos aprendido a confiar en nuestros vecinos en la gente que vive alrededor nuestra muchos ya confiábamos pero muchos aprendieron a confiar en nuestro presidente de la nación en el comité de expertos que nos va orientando y ayudando a tomar las mejores decisiones en los gobernadores intendentes en los profesionales de la salud en los integrantes de las fuerzas armadas que los vemos desplegados en todo el país bueno confiemos nosotros y ayudemos a que el pueblo argentino siga confiando en sus instituciones me parece que la clave posa por ahí y me parece que hicimos un enorme aprendizaje plasmado en este protocolo que tiene hoy no solamente el consenso de la comisión de modernización parlamentaria sino también esta de peticiones poderes y reglamentos muchísimas gracias muchas gracias diputado martínez tiene la palabra la diputada gabriela burgos gracias presidenta bueno para ir cerrando pero esto demuestra este cuanto lo que somos no la necesidad de que tenemos de expresarnos de hablar y que durante todo este tiempo quizás lo hicimos en círculos más cerrados y la verdad me dolía me molestaba tal vez las opiniones sobre todo de algunos medios televisivos donde hablaban de una paralización absoluta del congreso cuando uno veía que en distintos lugares y nuestros compañeros nuestra gente estaba trabajando cuán más oportuno cambio de paradigma esa expresión que dijimos durante mucho tiempo para algunas cosas para ahora porque se produjo un verdadero cambio de paradigma y nosotros estamos siendo justamente autores de esto donde palabras como contraseña usuario plataforma y un montón de conceptos y de expresiones para los que somos ya de unas cuantas décadas es algo nuevo donde nos tuvimos que sentar a leer a estudiar pobre Dolores la tenía la martirizaba permanentemente preguntándole cosas porque no entendía no entendíamos muchas cosas como asegurar nuestras garantías o sea nosotros somos garantes de la gente de quienes nos votaron pero a la a la vez teníamos como nosotros teníamos esa garantía en cuanto a una sesión telemática qué pasaba si se cortaba internet los que estamos en lugares más alejados qué pasaba si no teníamos buena señal o si se ponía el diputado o la diputada se levantaba y se ponía una pantalla eran un montón de preguntas que nos hacíamos porque desconocíamos la tecnología muchos lo digo acá en primera persona nos sorprendió y nos dio una cachetada pero que quizás pudimos revertir eso y nos movilizó a adecuar el sistema usted presidenta cuando hacía la apertura de la comisión hace unos meses te dijo que se iba a trabajar fuertemente en esta comisión obviamente esto nos nos colmina que nuestro reglamento tiene que ayornarse adecuarse quizás a estas épocas pero pudimos dar vuelta y tratar de utilizar este sistema de protocolo para poner en funcionamiento de una forma remota pero para mostrar porque nosotros también tenemos que mostrar y permanentemente tenemos que mostrar el trabajo que se hacía y esto también va a servir a quienes decían que estábamos como sin trabajar sin hacer nada mostrar que sí se trabajó y se trabajó fuertemente para llegar a este consenso que felicito felicito a la presidenta de la comisión de modernización a todos los que presentaron sus proyectos porque detrás de esa presentación de proyectos hay estudios hay tiempo hay dedicación obviamente que nos hubiese gustado que otras cosas se incorporasen el tema de las materias vedadas nos hubiese gustado pero bueno creo que el hecho de expresar cosas y el insistir en cosas no era obstrucción sino era que esto sea lo mejor posible lo más claro y un sistema más garante para todos quisimos estar presentes muchos y vinimos desde el interior para no para mostrar que sí se podía llevar adelante una sesión presencial sino porque queríamos estar acá obviamente con todos los cuidados que eso implica muchos al volver tendremos que hacer cuarentena por nosotros pero por los demás sobre todo en provincias donde quizás al principio como la mía fue muy cerrado el tema de los cuidados y eso lleva que hace más de 25 días que no tenemos un caso en la provincia de Jujuy nos cuidamos por los demás para que los demás no puedan ser contagiados o no se enfermen yo creo que este sistema de protocolo es un avance muy grande con este sistema de pruebas que vamos a tener con el sistema de capacitación y este manual de usuario y la necesidad de una auditoría permanente para ir mejorando el sistema que ya se va a quedar si bien la presencialidad no va a ser este suplantada porque somos así porque necesitamos mirarnos y no detrás de una computadora de un celular porque necesitamos vernos porque a más de uno hoy cuando vinimos nos quedamos así porque queríamos abrazar o dar un beso o dar la mano a alguien y no podíamos hacerlo hasta eso tuvimos que cambiar y quizás estos aparatos no nos suplanten en la presencialidad pero van a ser una herramienta que ya se va a quedar porque se va a tener que quedar porque de esa manera nos adecuamos los grandes cambios que se están produciendo en el mundo así que felicito felicito el trabajo que se hizo es un gran paso que la circunstancia del virus nos llevó a ponerlo en práctica de esta forma tan repentina pero que esto muestra que cuando hay voluntad cuando hay ganas de mejorar y de avanzar la palabra y el consenso tiene que priorizar a cualquier tipo de postura política o cualquier bandera política porque el Congreso tenía que trabajar de esta forma o tenía que trabajar y de esta forma creo que vamos a mostrar o demostrar que somos capaces de llegar a consensos y somos capaces de seguir mostrando que cuando hay ganas y hay certezas en lo que se está haciendo y hay calidad y hay trabajo y hay dedicación y profesionalismo podemos hacerlo así que muchas felicidades a todos para todos y también creo que hay que destacar el gran trabajo de todos los que estuvieron quizás desde afuera trabajando a los técnicos de esta casa que mostraron un trabajo muy grande y que en estos días nos están recibiendo para hacer la firma digital y para cargar los drivers y todas las cosas en celular en la computadora que va a ser el comienzo de un cambio de visión dentro del Congreso así que felicidades y a seguir adelante Gracias diputada Burgos tiene la palabra la diputada Mónica Macha Muchas gracias presidenta muy breve lo mío en realidad yo no tenía pensado hablar pero fui escuchando distintas intervenciones y me parece importante también poder destacar que junto con la construcción de confianza es imprescindible también como cierta construcción de los relatos de la historización que hacemos de nuestras acciones y de la sinceridad entonces yo creo que todo lo que vinimos haciendo en estos tiempos a raíz de la pandemia de este virus que irrumpió en todos los ámbitos de nuestra vida social familiar en todos los espacios donde nosotros teníamos ya tal vez una forma de manejarnos y de llevar adelante acciones trabajo vida vida inclusive las relaciones más familiares hoy están atravesadas por esta pandemia entonces obviamente también nuestro trabajo en el Congreso y quiero retomar un poco lo que decía la diputada Mara Brower al principio que siempre estuvimos trabajando que las reuniones de comisión o sea cuando surge la definición de llevar adelante la cuarentena no se había terminado de constituir algunas comisiones inclusive o sea todo ese escenario significó que buscásemos el modo de poder constituir las comisiones de que pasaran todos los ministros y ministras que conforman una gran parte de nuestro gabinete del poder ejecutivo pero no solamente o sea que eran reuniones informativas donde se podían escuchar y articular la política pública que le corresponde a cada ministerio en relación a la pandemia qué acciones estaban llevando adelante en cada uno y se están llevando adelante en cada uno de los ámbitos en relación a los efectos y las consecuencias que está trayendo la pandemia entonces me parece que esto es un punto fundamental porque las palabras están cargadas están politizadas en el sentido más si se quiere más más puro de la palabra política de esta idea de transformación de acción de hacerse cargo de las cosas que uno dice y entonces me parece que ahí sí me interesa dejar muy en claro y subrayar que todo el tiempo estuvimos trabajando nunca dejamos de hacerlo y nunca dejamos de buscar también los modos de poder llevar adelante esa acción y hoy estamos frente a la construcción de un objeto de una posibilidad que nos permita todavía seguir avanzando en esa línea poder sesionar entonces seguramente en pocos días y que son las instancias que nos corresponden también como trabajadores y trabajadoras de esta legislatura ahora bien es cierto también que nuestra presencia nuestra sola presencia hoy acá ha movilizado un montón de otros trabajadores y trabajadoras y que la pandemia por supuesto que nos marca la agenda por supuesto porque todavía nos queda por delante transitar los momentos más complicados los momentos que están vinculados a un invierno más crudo más frío como es usual en la Argentina y eso también va a tener consecuencias en la transmisión de casos en los contagios y en los fallecimientos que seguramente se van a producir esperemos que pocos esperemos que podamos cuidarnos pero que tiene que ver con las realidades de esta situación sanitaria que la vamos viendo en la Argentina y también la vemos tenemos como ejemplo o como para poder adelantar historias lo que está pasando en lo que pasó y está pasando en países de otros continentes entonces yo creo que poner por delante la situación sanitaria las necesidades que tenemos de este aislamiento social preventivo y obligatorio es un modo de cuidarnos es un modo de cuidar a la ciudadanía es un modo de cuidarnos a nosotros y también de cuidar a todos los trabajadores y trabajadoras de esta Cámara me parecía importante destacar esto porque es parte de nuestra tarea también de nuestra responsabilidad y solamente sí plantear que si las sesiones en este tiempo se han retrasado hasta ahora o fines de abril teniendo en cuenta que la apertura fue el primero de marzo y que se estuvo buscando el modo de poder hacerlo y de poder tener una regularidad en esas sesiones sí recordar que el año pasado tuvimos muy pocas sesiones muy poco trabajo en comisiones y no existía ninguna pandemia entonces me parece solamente nombrar las cosas porque son parte también de nuestra historia y en ese punto me parece que lo mejor de todo es poder hablar con sinceridad historizando y así construir confianza muchas gracias gracias diputada Macha tiene la palabra la diputada Besbesian buenas buenas noches a todos y a todas voy a tomar un poco lo que dijo recién el diputado Macha y me parece que más allá de la confianza digo acá claramente hubo una decisión política una decisión política que buscó sistemas que nos permitan la accesibilidad a la participación en un país tan extenso en un país que una movilización de los diputados yo vengo de muy lejos pondría en riesgo un montón de otras cuestiones entonces me parece que rescatar acá la decisión política que no solamente basta con la buena voluntad o con la intencionalidad sino esa voluntad e intencionalidad darle una cuestión política y una decisión después me parece rescatar la construcción colectiva en estos momentos se necesita eso la solidaridad la unión implica construcción colectiva y una construcción colectiva con respeto y sobre todo sabiendo que cada uno de nosotros en el uso de la palabra también construye para la afuera y esa construcción para la afuera a veces puede ser tergiversada o puede tener una cuestión que ponga en riesgo otras cuestiones como tener la cuestión de la protección de la salud como prioritario y como eje principal y después me parece que esta pandemia nos obligó a todos a desconstruir y volver a construir una nueva forma de vida esa forma de vida no solamente pasa en los senos familiares sino pasa en las instituciones y nosotros como institución y como congreso creo que nos tenemos que poner a la altura de las circunstancias y decir que estamos presentes y que nosotros venimos acá a legilar para el pueblo y venimos a legilar para cada uno de los ciudadanos y ciudadanas y la responsabilidad que asumimos la asumimos con todas las palabras que es con todas las letras y con todo el sentido por lo cual me parece rescatar el trabajo de todos como lo acaban de decir pero también de la decisión política de cada uno de los bloques y sobre todo también bueno de nuestro bloque y del presidente de la cámara que cuando uno quiere es posible me parece que se ha demostrado así que muchas gracias muchísimas gracias diputada Paola de Siam bueno no habiendo más diputados que quieran tomar la palabra en esta instancia deberíamos pasar el proyecto a consideración pero como ya lo hemos hecho circular a medida de que cada uno de ustedes se iba expresando y cada uno de ustedes acompañó el proyecto con su firma entonces en esta instancia podemos decir que tenemos aprobado por unanimidad un protocolo de funcionamiento parlamentario remoto así que felicitaciones a todos los que vinimos de muy lejos quizá no vamos muy contentos con la satisfacción de la tarea cumplida con un protocolo aprobado y como dice la diputada Vilar co-creado en equipo y fruto del consenso ojalá que tantas otras herramientas en el futuro también usen esta metodología de trabajo de equipo y del consenso para llegar a esta instancia así que bueno muchísimas gracias a todos gracias 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 Gracias.